Música Nosotros estamos intentando llevar a cabo un operativo más que nada de prevención a través de lo que es la edición de seguridad pública municipal y lo que es protección civil, tránsito, bomberos, Cruz Roja Mexicana, de tal manera de que la ciudadanía, tanto del fuerte como los visitantes, puedan tener la tranquilidad de que esos espacios públicos, aquellos lugares recreativos donde acostumbran a esparcir y divertirse, pues estén en condiciones de atenderlos a todos con mucha seguridad. ¿Ya saliste el caso del operativo? De hecho estamos programando para que estos días precisamente demos avances en lo que es la logística operativa, pero por sí solo, efectivamente ya nosotros iniciaremos el lunes con un gran programa operativo de lo que es todas las poblaciones que están, el patronato que están en nuestro municipio del Fuerte, de tal manera de que la ciudadanía pueda tener esa tranquilidad, estamos trabajando en ello. ¿En qué condiciones están los caminos, las áreas recreativas del Fuerte? Actualmente nosotros estamos llevando a cabo unas reuniones permanentes con diferentes comisiones generales, de tal manera de que iniciemos los trabajos en motoconformado, ya hemos trabajado en algunas de las localidades y particularmente los puntos de encuentro que estarán para otra Semana Santa, vamos a operar a través de servicios públicos y del Departamento de Atenciones para habilitar ese tipo de espacios recreativos. Estamos trabajando en ello también. ¿Qué va a tener el balneario? ¿Cómo ha trabajado? Nosotros en lo que es la cabecera municipal ya tenemos en condiciones lo que es el balneario de la galera, conocido de todos, va a estar operando lo que es la tirolesa. ¡Gracias!